Bienvenidos, hoy nos encontramos en las instalaciones de CIPSA y vamos a platicar con su director general, el licenciado Sergio Armel, a quien le agradezco su tiempo. Muchas gracias, bienvenidos, es un honor tenerlos aquí de visita. Licenciado, cuéntenos, ¿qué hace CIPSA? CIPSA es una empresa dedicada a lograr las condiciones ambientales para el mejor desarrollo de los seres humanos. Nuestro objetivo es proporcionar el ambiente adecuado de manera que los seres humanos puedan desarrollarse plenamente. ¿Qué sectores atiende CIPSA en este caso? Atendemos todos los sectores que implique la vida humana, es decir, nos manejamos en cualquier espacio que esté techado y confinado para lograr en ese espacio las condiciones que se necesitan para el pleno desarrollo de los seres humanos. Estas condiciones van desde temperatura, que todo mundo referenciamos el aire acondicionado como temperatura, más sin embargo el aire acondicionado es mucho más que temperatura. Es calidad del aire, pureza, infiltración, contaminantes, es niveles de ruido, es control de la humedad y es velocidad del aire. ¿Cuántas veces no hemos estado en algún lugar donde estamos incómodos por la velocidad del aire? Entonces, dicho lo anterior, nuestro trabajo va desde casa habitación, en cualquiera de sus modalidades, que puede ser casa, departamentos, hoteles, podemos irnos también a centros comerciales, podemos irnos a edificios de oficinas, podemos irnos a auditorios, cines, teatros, podemos irnos a aeropuertos o podemos irnos a cualquier fábrica que implique en su proceso productivo el control de alguna de las fases de climatización. Llama la atención la presencia que tienen de cobertura CIPSA. ¿Cómo han logrado posicionarse como líderes? 66 años de trabajo de miles de gentes que han pasado a través del grupo, desde su fundador hasta las gentes que hoy nos acompañan, que son más de 2.500 colaboradores. Todas estas gentes con su trabajo diario, arduo, comprometido, honesto, hacen posible una cobertura de este tamaño. Uno de los pilares que tiene CIPSA son las unidades estratégicas de negocio. Platíquenos un poquito de eso, licenciado. Producto de la demografía de nuestro país, los mercados van creciendo. Es decir, 1960, cuando fue el año en que me tocó nacer, la población de este país no llegaba a los 20 millones de habitantes. Hoy supera los 130. Este crecimiento demográfico trae como oportunidad una demanda creciente en cada uno de los sectores. El aire acondicionado era un tema general y ahora hacemos de la especialidad una subespecialidad. Entonces, los tamaños de los mercados nos permiten hacerlo. Es muy distinto acondicionar un supermercado que un teatro, que una fábrica automotriz, que un hospital o que un edificio de oficinas. Cada uno de ellos requiere de un nivel de investigación y una continua actualización y profundizamiento en las tecnologías, de manera de estar siempre a la vanguardia y poder ofrecer a nuestros clientes la mejor, más ecológica, más eficiente y más económica solución. Nos habla ya de 66 años desde su formación de CIPSA. ¿Qué logros han obtenido? Bueno, podríamos enumerar un sinnúmero de logros. Creo que el logro más importante es la prueba real que hay en nuestro país. Nuestro trabajo trasciende. Todo lo que nosotros hacemos se queda. Ese es un orgullo para todos los que han pasado y trabajamos y trabajarán dentro del grupo en los próximos años. Hemos hecho más de 28 mil obras con clientes que repiten. 28 mil obras se dice muy fácil, pero es una gran parte de las edificaciones importantes de este país a nivel frontera a frontera. Y amo desde Mexicali hasta Cancún. Entonces, ahí está nuestro trabajo y esa es una satisfacción. Los logros están por sí solos. Son 28 mil obras, es un crecimiento constante gracias a la lealtad de clientes repetitivos que año tras año nos siguen favoreciendo con su trabajo. Licenciado, ya nos habló de esta historia que surge con CIPSA, todos estos proyectos que se llevaron a cabo hasta hoy. Pero, ¿qué es lo que sigue para CIPSA para este año y los siguientes? Bueno, estamos en los últimos años en una franca institucionalización. La empresa viene de ser una empresa familiar, a hacerse una empresa institucional. Por el tamaño que ya tenemos el día de hoy de más de 2.500 colaboradores, hace indispensable llegar a esta institucionalización y trazar de aquí la nueva línea de crecimiento hacia los próximos 20 años. Nuestro objetivo es duplicar el tamaño de la organización de una manera constante cada cinco años. Muy bien, pues agradezco al director general de CIPSA, Sergio Armela, por esta conversación. Gracias a ustedes por invitarme. Mucho gusto. Gracias. Gracias.